El 10, 11 y 12 de este mes se va a llevar a cabo un encuentro de misioneros. Es un encuentro nacional que se lleva a cabo en Santiago del Estero y por eso la importancia. Estamos con nuestros invitados, con parte de la organización. Estamos con el señor Fabio Rosso y Graciela Bascal. Le damos la bienvenida. Muchas gracias primero por su tiempo. Gracias a ustedes por colaborar en la difusión del encuentro. Bien. Bueno, Fabio, este es un encuentro nacional que se va a desarrollar en Santiago del Estero. Así es, es un encuentro nacional que se realiza cada cuatro años. Es un espacio, como dice el nombre, para encontrarse, para compartir. Es un encuentro formativo y también celebrativo, ¿sí? Desde la fe, con celebraciones litúrgicas. Y este encuentro que va a contar con la presencia de más de 3.000 personas. Son aproximadamente 2.100, 2.200 grupos que se han inscrito, personas. Pero además entre los servidores de aquí de Santiago del Estero, que son 700, y la gente que va a participar, un promedio de 3.000 personas van a estar viviendo esta fiesta, este fin de semana aquí en Santiago del Estero. Es importante destacar, bueno, digamos que cada cuatro años se lleva a cabo. Y el objetivo, ¿no? Como nos comentabas, más allá del encuentro, el objetivo principal que es encontrarse en este evento. Exacto. Encontrarse y seguir creciendo en la fe. Los grupos misioneros tienen una presencia muy importante desde hace años en la Argentina. Y este espacio es para compartir, vienen de distintas diócesis. La Argentina, de Argentina son 60 diócesis que van a estar representadas en este encuentro. Es decir, la mayoría. Entonces, compartir experiencias pastorales, cómo trabajan en cada región, y seguir creciendo a partir de la propuesta metodológica del encuentro. Bueno, Graciela, desde Santiago del Estero, se ha trabajado muchísimo, ahí nos comentaba él, ya tienen cubierto la estadía también para los grupos que se llegan desde otras provincias, y eso también es el agradecimiento para las familias santigueñas. Sí, sí, en realidad venimos trabajando hace un año y medio en más de 10 comisiones, y en la comisión de alojamiento justamente nos han dicho que ya está todo cubierto, en lo cual agradecemos a la comunidad de Santiago del Estero, que han abierto las puertas de sus casas para recibir a los misioneros. ¿Cómo se está preparando? Bueno, lo van a hacer en el Club IMSA, ya está todo acondicionado, digamos, como para poder darle tranquilidad también a la gente. Sí, van a ser en tres lugares las concentraciones, en IMSA las ponencias, en la Universidad Católica el trabajo en grupo, y después en el parque que va a ser el día domingo, una salida misionera, digamos, que se va a acopar todo el parque, donde se lo va a anunciar a Jesús, y después va a ser la misa celebrativa que ahí invitamos a toda la comunidad de Santiago del Estero para que vayan a participar de esta gran fiesta, y después va a ser el acto cultural, que también va a estar muy bonito para que puedan participar. ¿Cómo, una vez que se termina, cómo queda la gente, más allá de la fe, por supuesto que los mueve, cómo queda en la parte de experiencia, en el intercambio de experiencias que llevan a cabo entre todos los grupos? Como conclusión, siempre en un encuentro nacional de este tipo, se leen las proclamas, que serían las conclusiones del encuentro, y esas proclamas, cada diócesis se las lleva a su lugar para trabajarlas durante todo este tiempo hasta el próximo encuentro. Es decir, por ahí iría un poco el acompañamiento desde la pastoral de los sacerdotes con los jóvenes, siguiendo un poco esas proclamas que se leen el día lunes, previo a la misa de cierre, se van a leer esas proclamas, que van a ser las conclusiones del encuentro. ¿Por lo general en qué consisten? Es concluir acerca de los temas que se van a tratar en las ponencias, la identidad de los grupos misioneros, cómo recrear la mística de la misión, plantear el tema de la misión a oyentes, esos temas se plantean, como decía Graciela, en el Quimsa, y luego los chicos, los participantes, lo trabajan en grupos en la Universidad Católica. De esos trabajos, lo que recepciona la Comisión de Metodología, llegan a las conclusiones y de allí surgen las proclamas. Esto los invita a los jóvenes para seguir trabajando de aquí en más, más allá de los cuatro años que les espera para el próximo encuentro, seguir trabajando en lo social y en la fe también que los mueve a ellos, ¿no? Seguro. El anuncio siempre tiene que ver con acompañar, aportar desde su lugar cada uno, colaborando con los sacerdotes. Sabemos siempre que los sacerdotes no dan abasto a veces con la parroquia y con todas las actividades, entonces siempre los grupos misioneros colaboran, particularmente con este anuncio que hacen en el lugar todo el tiempo y particularmente también cuando salen en el tiempo de verano en las misiones. Así que creo que también luego del encuentro así se van muy incentivados con las proclamas como para tener un camino para seguir y con todo el entusiasmo de haber compartido con 3.000 chicos de todo el país estos tres días. ¿Cómo se tiene entonces orgullosa de recibir a toda esta cantidad de gente, no? Sí, por supuesto, y sobre todo por el apoyo que hemos recibido de todos. Claro. En que entonces se pone de manifiesto lo que se dice que Santiago es tierra de encuentro, abre las puertas y entra a mi hogar, realmente se está dando en este encuentro. El Papa dice que hay que hacer líos, seguramente van a hacer líos los chicos aquí en este encuentro. Sí, seguro. Vienen entusiasmadísimos, están mandando constantemente mensajes, están viviendo desde ya el encuentro de ellos allá. Y bueno, nuestro canal va a transmitir también el encuentro desde Cluquinza, así que toda la provincia va a estar viendo y recibiendo lo que se vive ahí. Sí, sí. Y es importante destacar además que es un encuentro de grupos misioneros que no solo hay jóvenes, sino que además participan familias misioneras también, por lo tanto vamos a encontrar jóvenes, niños, matrimonios, así que es una riqueza de la iglesia que va a tener una muestra aquí en Santiago este fin de semana. Un buen intercambio de vivencias. Así es. Y muchas bendiciones para nuestra diócesis también. Claro. Eso también vamos a recibir y creo que va a ser un impulso para que nuestra diócesis también salga al encuentro de todos. La apertura que creo va a estar llevándose a cabo. A las 8 y 30 están convocadas. Bien, vamos a estar seguramente allí. Y bueno, quedan invitados para aquellos que no puedan llegarse. Vamos a estar transmitiendo a través de Canal 7 La Apertura. Así es. Muchísimas gracias por llegarse y bueno, todos los éxitos del mundo para este encuentro. Muchas gracias y gracias a ustedes por colaborar en la difusión. Bueno, Fabio y Graciela, muchísimas gracias. Parte de la organización de este encuentro de misioneros que se va a llevar a cabo los días. Reiteramos, 10, 11 y 12 de octubre aquí en Santiago del Estero. Seguimos ahora con más información.